Bueno chicos aquí KingCutino y hoy estamos en una cosa muy especial y bueno pues como sabéis hemos llegado a 10.000 suscriptores, estaba aquí con un fondo super cute que tenía ahí, bueno es el banner de mi canal Y como veis en el título, especial 10.000 sorteo de cuenta de Minecraft o 5 juegos para Steam, vale? Bueno pues por qué este sorteo, por qué? Pues simplemente, especial 10.000, somos 10.000 personas, es una cifra de 5 números, tenía un montonazo de ganas de llegar a un número tan redondo Bueno ahora mismo estamos a, voy a verlo rápidamente, voy a entrar en Youtube, pero que veáis que todo esto es real, que todas estas cases son completamente reales Ahora explicaré lo que queráis, vale? Estamos a 10.235 personazas, bueno pues hoy el servidor de LocuraCraft se ve que ha fallado, estaban actualizando los mods Y bueno pues no he podido subir LocuraCraft, tenía pensado subir este vídeo mañana, pero bueno lo he tenido que hacer ahora rápidamente, son las 11.21 del día 15 en España Y supongo que antes de las 12 estará, y bueno pues lo que quiero contaros es que mil gracias una vez más por todo el apoyo que he tenido en el canal estos últimos días Y bueno pues hemos llegado a la cifra de 10.000 y eso se merece un sorteo, ya sabéis que yo gano un poquito de dinero con Youtube, un poquito de dinero de los servidores y un poquito de dinero por aquí y por allá De promociones, links que promociono, y bueno pues todo lo que voy ahorrando lo voy a, lo voy invirtiendo otra vez en el canal Por ejemplo el micro que me compré, el disco SSD, todo para que vaya mejor, más fluido el canal y todo Pero también me suele sobrar algo de dinero que lo ahorro o pues me lo gasto en algún juego que otro Y lo que quería hacer pues en un dinero ahorrado que tenía era eso, regalaros a todos vosotros, todos los que estáis viendo este vídeo Todos mis suscriptores, si no sois suscriptores ahora mismo explicaré lo que tenéis que hacer para poder participar en este super sorteo Bueno pues simplemente voy a sortear una cuenta de Minecraft que vale 20€ o 5 case de todos los juegos que hay aquí, vale Voy a pasarlos muy lentamente y a nombrarlos 1 a 1 para que, bueno nombrarlos no, si queréis pausáis vosotros el vídeo Voy a ir bajando así poquito a poquito para que los veáis todos, os voy a explicar de donde han salido todas estas case Podéis elegir 5 juegos los que queráis, hay muchos juegos que solo uno de estos ya vale más que 20€ que es lo que estaba en valorado en Minecraft Pero bueno, podéis elegir 5 juegos ya que todas estas case yo no las quiero, son juegos que a mi no me atraen mucho Y son del Humble Bundle, y si no sabéis lo que es Humble Bundle, bueno pues entrad y flipad Es una página donde compras un montonazo de juegos por muy poco dinero y ese dinero va a la caridad Y pues por eso las empresas de videojuegos deciden donar un montonazo de case a estos sitios para que vayan a la caridad O juegos que ya no se suelen vender mucho y entonces aquí hacen, o sea, petan, todo el mundo empieza aquí a comprar y está súper bien Como veis todas las case son para Steam y creo que tengo en total unos 50 y pico juegos Y bueno, pues podéis elegir 5 los que queráis, así que es increíble, me encantan estos sorteos También empezaré a hacer más sorteos ya que últimamente me compré un montonazo de Humble Bundles Y siempre se me olvida hacer los sorteos porque no llegamos a una cifra redonda Y como hemos llegado a 10.000, pues eso, podéis elegir 5 juegos o una cuenta de Minecraft Premium, ¿vale? Como veis es todo real, no es nada falso, no voy a entrar porque si no se ve el aquí y no quiero que lo veáis Y bueno, pues aquí podéis ver los Purchases, todos los Humble Bundles que me he comprado Que todos suelen valer entre 3 y 4 dólares y estos durante mucho tiempo, durante más de 2 años me he comprado todos estos Y bueno, pues lo que tenéis que hacer simplemente es suscribiros al nuevo canal Por eso estoy aquí en este sorteo, este vídeo también está en el nuevo canal Me he creado un nuevo canal de cortos y bueno, pues quiero que vayáis todos allí a verlo Los veteranos de este canal ya tendrán allí los vídeos que he subido en este canal Pero mucha gente no ha visto los cortos con los que yo me inicié en Youtube Chicos, yo no inicié en Youtube con gameplays ni con minimontajes de estos Sino con cortos de Minecraft machinimas que se suelen decir Y la verdad es que me gustaba tanto, me lo pasaba tan bien haciéndolos que voy a volver a hacer Y bueno, pues como tengo un montonazo de amigos nuevos por aquí por internet que se conectan todos los días Pues ahora sí que puedo estar más activo Y vale, voy a explicar las reglas simplemente para no alargar más el vídeo Y lo único que tenéis que hacer es ir a mi nuevo canal que está en la descripción Y aparecerá ahora una anotación gigante en pantalla Clicar, ir a mi nuevo canal que se llamará Kiko Nutino Cortos Suscribiros, dejar un like y un comentario, ¿vale? Simplemente eso, decir en los comentarios Yo quiero participar, por cierto, los comentarios repetidos se descartarán automáticamente Y yo, el día 25 del 4, es decir, en 10 días haré un sorteo en directo Para que se vea que no es ningún fail ni ningún truco de cámaras Que muchos youtubers, como sabéis, muchos youtubers pequeños hacen millones de sorteos Pero son todos completamente falsos Yo solamente he hecho 3 sorteos Sorteos, perdón, sorteos si no me equivoco Y podéis ir a preguntar a cualquiera de los apremiados que le di todas las keys Una vez sorteé 5 juegos Otra vez una key de Minecraft Y este es el tercer sorteo que voy a sortear, es una key de Minecraft O, bueno, una cuenta de Minecraft es lo mismo O 5 juegos elegidos por vosotros de todos los que hay aquí Ya he pasado antes así lentamente y podéis elegirlos Podéis volver atrás al vídeo y pararlo Y elegir los 5 juegos que queréis si salís premiados, ¿vale? Y bueno, pues esto ha sido todo Voy a repetir una vez más las reglas que tenéis que hacer Es suscribiros en el nuevo canal En el nuevo canal Kiko Nutino Cortos Y bueno, pues si os gusta este canal también suscribiros Subo todo tipo de gameplays, ya sabéis Y ir al nuevo canal Suscribiros, dejar un comentario Darle like y ya está Nada más, solamente os pido eso Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención Muchísimas gracias por los 10.000 suscriptores Que es... Se me pone dura solo de oírlo Y bueno, pues después de esta emoción Esto ha sido todo Muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla Una vez más Nos vemos en otro vídeo Un gran abrazo Hasta pronto Adiós Adiós